hola galaxia os doy la bienvenida al canon de septiembre de 2020 comencemos star wars empezamos este número con r2 salvando la vida del joven luke skywalker de la trampa de verla en serelia cuando la jedi despierta y comprende que luke no es una amenaza le cuenta cómo ha estado huyendo toda su vida de dar vader y sus inquisidores ella ve la fuerza como una trampa que te usa como una herramienta para sus propios fines tanto para el lado oscuro como el lado luminoso por eso decidió olvidar la tarea que le encomendó el maestro ferren bar y ocultarse en este lugar dejando de pensar en los jedi y los id aun diciendo lo que piensa luke está decidido a encontrar un sable nuevo es interesante porque es como verse en el espejo con su futuro luke también se aísla en acto por haberle fallado a ben solo pero al contrario a verla él pensaba que los jedi se creían dueños de la fuerza me hizo gracia que verla le dijera que desearía haberse quedado en serelia y aprender a pescar cosa que también hace en acto claro que hay que pensar que el maestro ferren bar usó el truco mental jedi con casi todos sus aprendices así que la llamada de la fuerza no fue y eso es una gran diferencia al final hacen un trato verla le dirá dónde encontrar un sable a cambio de dejarla en paz en el borde exterior hay un puesto de avanzada jedi de la época de la alta república abandonado en el planeta tempest que mejor nombre para un planeta con tempestades dentro se encuentra con el sable de un guardia del templo jedi en cuanto la recoge aparece el gran inquisidor en llamas para pelear contra él durante la pelea luke comprende que no sólo está tratando de ser un jedi sino ser parte de la orden jedi cuando vence al gran inquisidor y regresa con leia y su escuadrón algo preocupados de comenzar la operación starlight luke llega para darles esperanza por otro lado vader llega tarde a tempest para mostrar su decepción con el gran inquisidor espera el inquisidor está vivo pero como por ahora se me ocurre que su espíritu está vinculado a algún objeto para seguir con vida como el ormo min pero estoy seguro que charles os puede responder a la pregunta en el futuro en su novela light of the jedi situado en la alta república también hay que pensar que palpatine quería ser inmortal por lo que puede que el gran inquisidor llegó a ser usado para un experimento pero no fue lo que palpatine quería es bastante cruel ver como el inquisidor pide libertad a vader pero éste lo ve sólo como una herramienta para sus fines tal como verla mencionó antes muchos recordaréis que el gran inquisidor volvió como una visión de la fuerza en el templo jedi en lozal cuando kanan se convierte en caballero jedi y también protegiendo el templo esto fue confirmado en su día de ser una manera en la que yo da pudo comunicarse con ellos pero de todo esto quiero que dejes tu punto de vista en los comentarios Darth Vader Ahora pasamos con el padre de Luke esta vez incapaz de abrir la tumba de padme encuentra una pista que lo lleva a polis masa tras acabar con lo que parece ser todos los amigalans restantes encuentra un holograma con los últimos momentos de padme antes de morir es entonces cuando vader siente la llamada hacia la luz de nuevo pero eso no durará mucho porque el emperador le enseñará de nuevo el poder del lado oscuro aún así pienso que padme ayudó indirectamente su hijo Luke de plantar la semilla de la luz en anakin y me encanta la idea de verlo así de ahora en adelante siempre que vea el retorno del jedi la parte que no me quedó muy clara es si durante su pelea contra los amigalans acabó también con saber que para ser sinceros no pensaba que caería en la trampa tan evidente de vader bounty hunters este número nos cuenta un poco el pasado de nakano lash con la muerte de sus padres a manos de uno de los anselmi que no dejaban que los nautolanos salieran a la superficie con esto nakano tuvo que sobrevivir después de ser vendida a un gremio en el presente baylor intenta proteger a nakano de boba fett pero al final es gravemente herida pero las cosas se ponen peor cuando llega bucora del clan inquebrantable que no piensa dejar que la niña akadelia le quite todo el poder que ha conseguido estos años boba fett decide huir y baylor no tiene más remedio que dejar a nakano y prometerle que protegerá a akadelia con su vida por ahora no es que sean malos números pero no es mi cómic favorito ahora mismo Dr. Aphra Loki y los matones de Taze aseguran de dejar a Aphra y a los demás encerrados en la ciudad de Bali mientras ellos regresan con su jefe para darle el anillo carmesí ahora sabemos que Loki trabaja para Taze solo para mantener a su hermano pequeño, Pac eso significa que puede que regrese al lado de Aphra porque Taze al final no es alguien de fiar sin embargo parece que sigue escuchando el ruido aún estando fuera del planeta Dianth en Bali el grupo de Aphra consigue salir del planeta con una nave de la época de la alta república Taze tiene un anillo pero como dice Aphra nunca hubiera destruido a la ciudad sin tener los dos anillos por lo tanto ¿dónde está el anillo del zafiro? Aphra parece haber ideado un plan dejándose atrapar para llegar hasta Taze Los hombres de Rex, Cody y Wolfie están en graves apuros con esto Cody recuerda una situación similar con el general Kenobi en el planeta Caliban donde fueron prisioneros del general Grievous para construir un puente los nativos del planeta, los Kuwait, les ayudan para derrotar a los separatistas muy al estilo de los Ewoks en el presente son salvados por sus generales justo a tiempo y volviendo a Cursan para más aventuras con esto se acaba esta serie de The Clone Wars ha sido entretenido y espero volver a varios personajes de la serie en The Bad Batch y hasta aquí el mes de septiembre aún me falta un poco para acabar la novela de Throne que es bastante larga y hay mucha información pero veré de hacer un video por separado con sus conexiones al igual de Dark Legends ¿Qué historia te ha gustado más? Déjamelo saber en los comentarios y tus teorías sobre el Gran Inquisidor Si te ha gustado, cada mes hago videos del canon así que suscríbete para más contenido de Star Wars Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad Yo soy Skynoby y os espero en el próximo video May the Force be with you, always Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video